muy buenas ariane tapita y asamari aquí con un vídeo de michael 1.5.2 aquí con la parte 7 perdón como ya les dije que no íbamos a mudar y pusimos árboles pusieron arbolitos y todo eso y yo vine aquí y bromas y quise para ver si hago un segundo piso y soy parco oreña y yo le voy a enseñar cómo hacer un horno automático ahorita empezamos déjenme explicar te hago en esa broma ni salte mañana a dónde sube rayos la madera en la casa de récord por el techo no parco oreño no ahora que hace déjate un cuchillo si el cuchillo ahora el cuchillo tengo una navaja más alma me llora el árbol y que haja mata tiene la única opción no sé no sé hombre con a y y y y también la experiencia experiencia mira tu es y 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 abajo sale lo que se cocina. Muy bien. ¿Qué es lo que salió? Ya va a esperar. Véjate, se está cocinando, Rayo. Es un horno automático, no súper rápido. Apúrate, Carlos, ya está funcionando el horno. Bueno, pues, ¿cómo se hace esto? Un horno automático. Pueden moverlas todos hasta cualquier lugar. Yo los quiero así porque así ha de modo mi casa. Y las tira. No, ahí en el cofre de trabajo aparece. Y las cuatro piedras cocinadas. Oh, pero qué car... Ay, qué fino. Voy a agarrar mis cosas, a ver qué rayo. Dale, pues, ¿sé dónde está, verdad? Sí, ya las mismo. Dale, pues. Ya, pues, y nada, ¿en cuál compre los pongo? En el de arriba son las cosas para cocina. ¿Y este de aquí del medio? El medio es el carbón. Ok. ¿Qué cocino? Voy a poner estas chuletas, voy a poner esto. Oye, ¿por qué me agarran las chuletas? Las chuletas, este es esto que se los traga. Los hornos. ¿Christian, tiene ahí comida? Este horno lo van a usar ustedes cuando quieran. No, no tengo. ¿Y dónde está la comida? Ah, mira, ahí está, está bajando. Claro, es que baja. ¿Y quién puso esa niema? Se tramó ahí esa niema. ¿Christian? Quizá que esa niema. Es la salida entre el chuleta. Dame, 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 dame. Dame, 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 dame. ¿Qué caridad? ¿Qué? Ok, ok, Carlos, di tu broma. Bueno, este es un horno tomate. Puede que es un horno a gravedad. Porque arriba hay miedo y abajo. Mira, ok, dame la niema. ¿Dónde están? ¿Qué pasó con mi piedra? ¿Se cocinó? Sí, yo la tengo aquí. Dámela. ¿Se la robó a Christian? No, 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 no. Tiene que darle, tiene que dejarlo que lo haga con la buena. Con la buena. ¡Pascador! ¿Cuánto tenía? Yo tenía una de las dos. Dame a Christian. ¿Qué decía mi árbol? Todas las que tienen las piedras cocinadas. Dos nada más que se las agarró él. ¿Nada más fueron dos? Creció mi árbolito. ¿Pero qué, bu? Sí, eso es un boom de iluminación. ¡Eh, Christian, Christian! ¿Qué? Lo que me está agarrando es mi broma. ¿Qué es mi broma? Mi madera, déjala. No tengo. ¡No vas a tener! Ah, sí tengo. Esta. ¿Voy a ver, dámelo? Tengo una. Dale, voy a dar. A ver si llega. Dale, dale ahí, salte. Yo sé que cayeron alguna aquí, pero yo sé. Coño, pero la agarré otra vez. ¿What the fuck? Y ahora tengo que agarrar yo eso. Ah, yo lo agarré. Chavo, pero agarra esta madera, toma. Vete nada más, vete. Las bromas, las carnes y cochinos. No, chicos, llévatela, llévatela, llévatela. Las carnes y cochinos son mías. ¡Se me acabó! A mí me traen la piedra cocinada, que la necesito para muchas cosas. Y esta niema. Concha, le lanzas a esa niema para arriba y para ese salón. ¡Dámalo a mí, dámalo a mí, dámalo a mí, dámalo a mí! Ya, yo la lanzo para arriba. ¡Dámalo a mí! Yo la voy a lanzar para arriba. ¡Dámalo a mí, dámalo a mí, dámalo a mí, dámalo a mí. ¡No, mamá! ¡Ah, ya lo encontré! ¡Ah, joder! ¿Vieron mi casa? La iba a visitar. No, pero venla de lejos para que vean cómo se ve. ¿Y hiciste tu broma? Sí. No, vale rápido. No, guarda ustedes que roban a los pobres aldeanos. Aunque vamos a... ¡Ante que no pongamos una puerta de lleno, esos aldeanos nos van a dejar meterse en nuestras casas. ¿Le pagarán aquí a los aldeanos? No. y el perro está sentadito ¿dónde? estaba ahí ¿dónde está ese perro? ¡parcón! ¡cayó duro! ¿dónde está ese perro? oye a mí me falta un carbón nadie te agarró nada si quieres me revisa ¡un carbón! ¡ah mira! aquí viene el siguiente radio me agarraron unos carbones unos carbones ¡cristian deja los carbones ahí! ¿te hace todo el tiempo está diciendo que le agarramos las cosas? ¡hágalo Rafael! esas chuletas son mías ¡ahhh! ¡uh! ¡nao! ahora me sacas de carne vean la mía lo único que tengo es el piso ¡no hombre! ya se la vimos no pero a mí no lo que estoy haciendo ¿un ajedrez? sí mire quién fue el perro yo lo fui siguen saliendo chuletas y el perro me sigue aunque sé que esté sentado ¿qué le habrá que le habrá hecho ese perro? para que vea que no es mentira porque le pega nadie le pegó solo fue yo que salte pero ven para acá para ese piso de perro mírate aquí en el árbol ¡claro! ¡me siguió! ¡eh! ¡ah! entonces cuando me golpean que él se para ya lo tranquilo pues me lo va a hacer cuando te para para allá vamos a ver ¡ah! sí se para caramba bueno chicos dejaremos este video hasta aquí ¿verdad? sí, sí después verán este está más corto que el anterior ¡oh! 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 bueno pues este bueno chicos suscribanse al darle al video no subimos el video todavía porque casi nos cuesta también pueden seguir nuestro Twitter y Facebook lo pueden seguir nuestro Twitter y Facebook que van a estar en la descripción del video ajá digan un comentario de que quieren que grabemos bueno pues chao chao recuérdense porcureño porcureño ¿eh? ¿por qué no le pegas coño? mañana ¡no no no! ¿y este perro? recuérdense de este porcureño porcureño ¡ah!